Secret Story, hay dos chismes que quiero contarles sobre esto, chismes en el aspecto de que tampoco son verificados, o sea, no está contrastado el mil por ciento esto, pero hay fuentes que aseguran, que están asegurando, porque vamos a ver, la audiencia está cargando contra Secret Story. Así lo han reflejado varios periódicos, tipo La Nueva España, y sí que es verdad que en Twitter se leen cosas, y están cargando contra Secret Story, ¿por qué? Porque se ha filtrado que la directora del programa es familia de un concursante o de una concursante, ¿y de quién? Esa revelación generó un revuelo gigantesco entre los seguidores del reality. Hay muchos concursantes, pero estamos hablando especialmente de una, específicamente de una, mejor dicho, es este María Zambrano, la directora del programa, y Cristina Porta, periodista concursante, y que se dice que es ahijada de esta directora, de María Zambrano. Por eso hemos visto, al parecer también estudió en una academia de presentadores junto a Jorge Gavier, no sé cómo es ese rollo ahí, pero se está diciendo eso también. Sí que me llamó la atención desde hace tiempo, pero fíjense que ahora todo cobra sentido, que desde hace tiempo él tendía mucho a defender a Cristina, a Cristina Porta, porque cuando Frigenti la atacaba muy fuertemente, él siempre intercedía y le echaba la bronca a Miguel Frigenti, que no es que esté defendiendo a Miguel Frigenti, ni a Cristina Porta, estamos haciendo un análisis genérico, ¿no? Yo notaba eso y decía, ah, bueno, ¿será que le cae bien? ¿Será que le cae bien? Pensaba yo. Vamos a ver, vale, vale. Y este, a ver, a ver, a ver, espera un momento. Y esa es la cuestión. Entonces, ¿qué pasa allí con eso? Que se está hablando mal en las redes, todo el mundo está harto, porque dicen, bueno, ¿cómo es esto? O sea, por eso es que no han echado y están buscando maneras que echen a todos, hasta a Dara han echado. O sea, ha sido flipante todo, ¿no? Y ahora resulta que se está filtrando que ella es ahijada. Y no ahijada solamente de profesión, sino que también se dice que esa ahijada, dicen muchos que están preparando la victoria, quieren que ella gane. Fíjense, está como refleja, algunos medios han puesto, no son amigas. María Zambrano es la madrina de bautizos de Cristina Porta y la cosa no acaba allí, comentan. La relación entre ambas es tan estrecha que incluso afirmó que la madrina, es decir, María Zambrano, la directora del programa, pagó los estudios en Suiza de la chica, de Cristina Porta. Ya esto lo dejó a gusto en el consumidor. Yo, eso no me consta a mí, pero es lo que está resonando por todos lados. Entonces, han discutido muchísimo con Miguel Frigente y ella y Miguel Frigente en lo último. Y la Casa de los Secretos es un reality que funciona.